Vamos a seguir escuchando esta obra de arte del Audio Nacional Potencia diseñada por Jorge Kostein, transformador de altísima capacidad Mucha corriente, circuito Muller Estamos probando así nomás porque Se lo estaba probando por un muchacho pero creo que la verdad que me lo voy a quedar Buscando una barbaridad, válvulas KT-66 F-86x2, 12x7x2 Circuito Muller Bueno, trafo que maneja altísima corriente Bueno, vamos a probar un tema de Cano a darle un poquito de, un poco de jazz Vamos a ver cómo suena Recién estuvimos probando también otros temas con el Yamaha 1000 El sonido es encantador Yo he probado contra muchos equipos valvulares que he tenido Marcas muy buenas, Mac Laco Laco Y sonido es una Alicia Música 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 de altísima corriente que maneja altísima corriente válvulas KT66 2F86 y 2.12 AX7 bueno el CD player es un Marans audiófilo primera serie de FIRST Yamaha NX1000 gradeado con capacitores muestre de electricidad está ahí pero hoy hecho todo por hoy bueno, les mando un abrazo estos días que estemos subiendo cosas que han fabricado acá en Argentina bueno, magnífico, Jorge te mando un saludo sé que estás en el cielo por tu humildad y tu don de gente bueno, y acá disfrutando tu equipo la verdad que sorprendido, como siempre cuando genios caí ahí y hubo en Argentina un abrazo enorme a todos música de Cannonball Adaline potencia directa conectada a la compañera una obra de arte voy a dejarme horas y mucho tiempo conmigo a la compañera ¡Pues es hermoso! conmigo a la compañera a las estadísticas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un poquito más. Gracias. 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 Gracias.